Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Bueno gente, un vídeo más cortito que de costumbre y es que vamos a hablar de los cambios que se supone que van a venir al campo de tiro. Como bien habréis visto, últimamente están saliendo muchísimas noticias del Apex Legends Mobile. ¿Por qué salen tantas? Bien, porque el juego es bastante mejor, bueno, realmente no es bastante mejor, pero sí que tiene muchísimas más mejoras de las que tiene Apex Legends para PC o para consolas a día de hoy. Por ejemplo, en el campo de tiro te dice cuánto daño quita la carabina por disparos a la cabeza o disparos al cuerpo. También para cualquier arma, me refiero no solamente a la carabina, Wigman, para la Lombo, cualquier arma te dice estas estadísticas. Y además también tiene por ejemplo munición infinita y hay incluso modos de juego en el campo de tiro para hacer uno contra uno con amigos y además también los dummies se mueven solos. Sí, todo esto está en Apex Legends Mobile, la verdad es espectacular comparado con el campo de tiro tan malo que tenemos hoy de hoy porque la verdad es bastante pésimo, no nos vayamos a engañar. Y en fin, el otro día le preguntaron por Reddit a un desarrollador que si van a hacer algo, porque bueno, dice que hay un bug en el campo de tiro que si te intentas cambiar de personaje, por ejemplo, hace que te mueras. Es algo muy extraño. Bueno, también ahora que intentas poner el easter egg de tercera persona o el easter egg de los dummies disparando y muchas veces se buguea, de hecho el easter egg de tercera persona parece ser que lo han quitado. Y bueno, este desarrollador dijo que cómo puedes tener un bug si es en un easter egg. Pero bueno, que para responder a estas preguntas parece ser que todo el tema de esto, de los easter eggs, que cada uno encuentre cosas del campo de tiro o cosas del juego por sí mismo. Y eso es todo lo que iba a decir ahora, que a lo mejor deberíamos esperarnos un poco, posiblemente hasta la temporada 11, para ver si ha cambiado algo en el campo de tiro o para ver si ha cambiado algo en este modo de juego. A ver si por casualidad ya ha vuelto el modo de tercera persona, ya ha vuelto los dummies que disparan, pero la verdad es que estaría muy bien que le diese un cambio bastante potente al campo de tiro como lo está haciendo ahora mismo en Apex Legends Mobile. La verdad es que para ser el mismo juego pero en móvil con unos pequeños cambios, parece un juego completamente diferente. Así que la primera mini noticia parece ser que va a haber cambios en el campo de tiro, además no solamente por parte de este desarrollador, sino también por parte de Josh Medina, que el otro día le preguntaron si iba a poner munición infinita en el campo de tiro y él solamente respondió con un emoji de ojitos, que suele ponerlo sobre todo cuando va a haber un cambio de ese nivel para el juego. Básicamente lo hizo con Octane, también con Watson y con la Rikia, por ejemplo, de Revenant. Así que la primera mini noticia parece ser que va a haber cambios en el campo de tiro. Y en la segunda mini noticia parece también que hay baneos masivos, otra vez, sí, por tercera vez en dos temporadas, si no me equivoco, que hay baneos masivos por error. ¿Qué significa esto? Bien, que vas a iniciar una partida y de repente te pone que tu cuenta está baneada. ¿Por qué se da esto? Bien, por un fallo, básicamente, o por reportes masivos de la gente a un jugador y al final, pues, se la acaba baneando. Así que en esta parte del vídeo es mucho más corto. Si os han baneado, que he visto muchos comentarios así en los comentarios del vídeo, valga la redundancia, lo único que tenéis que hacer es poneros en contacto con el EA Help. Muchas veces no funciona, no os voy a engañar, yo aquí voy con la verdad por delante, pero sí que ponerse en contacto va a intentar, por lo menos, agilizar los trámites, por si acaso os han baneado injustamente, que se está dando mucho este caso. Así que ya está, decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto, qué cambios le daríais al campo de tiro, y sin más me despido, ahora sí. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!